Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Salmo 23 Entrada solemne de Dios en su templo Las puertas del cielo se abren ante Cristo, que como hombre sube al cielo. San Ireneo Del Señor es la tierra y cuanto a la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Portones, alzad los dinteles. Que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Himno Estate Señor conmigo. Siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás, me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo. De si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida. Y quiero perder la vida, mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú me das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo. Cuando tú sin mí te vas. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Salmo 76 Recuerdo del pasado glorioso de Israel Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Segunda de Corintios 4.8 Alzo mi voz a Dios gritando. Alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso. Y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo. Y meditando me siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos. Y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos. Recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros. Y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, ¡qué pena la mía! Se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló. Las olas estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas. Retumbaban los nubarrones. Tus aetas zigzagueaban. Rodaba el estruendo de tu trueno. Los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas. Un vado por las aguas caudalosas. Y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño. Por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Mi corazón se regocija por el Señor que humilla y enaltece. Cántico 1 Samuel 2, del 1 al 10 El Señor enaltece a los pobres Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Lucas 1, 52 al 53 Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos. Porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos. No echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes. Mientras los cobardes ensiñen de valor. Los hartos se contratan por el pan. Mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos. Mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida. Hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza. Humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre. Para hacer que se siente entre príncipes. Y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra. Y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos. Mientras los malvados perecen en las tinieblas. Porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su Rey. Exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor. Que humilla y enaltece. El Señor reina. La tierra goza. Salmo 96 Gloria del Señor, Rey de Justicia. Este Salmo canta la salvación del mundo y la conversión de todos los pueblos. San Atanasio El Señor reina. La tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodea. Justicia y derechos sostienen su trono. Delante de él avanza el fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos. Sus relámpagos deslumbran el orbe. Y, viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tus sentencias, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. Lectura breve Romanos 8, 35 al 37 ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Responsorio breve Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca En todo momento Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Bendigo al Señor en todo momento Cántico evangélico Cántico evangélico Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sirvamos al Señor con santidad Todos nuestros días Preces Oremos a nuestro Señor Jesucristo Que prometió estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y digámosle confiados Escúchanos Señor Quédate con nosotros Señor Durante este día Que la luz de tu gracia No conozca nunca El anochecer de nuestras vidas Escúchanos Señor Que el trabajo de este día Sea como una oblación sin defectos Y que sea agradable a tus ojos Escúchanos Señor Que en todas nuestras palabras y acciones Seamos hoy luz del mundo Y sal de la tierra para cuanto nos traten Escúchanos Señor Que la gracia del Espíritu Santo Habite en nuestros corazones Y resplandezca nuestras obras Para que así permanezcamos en tu amor Y en tu alabanza Escúchanos Señor Escúchanos Señor Terminemos nuestra oración Diciendo juntos Las palabras del Señor Y pidiendo al Padre Que nos libres de todo mal Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oración Envía Señor a nuestros corazones La abundancia de tu luz Para que avanzando siempre Por el camino de tus mandatos Nos veamos libres de todo error Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video